hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este vídeo este es el segundo vídeo de lo que es la revisión de todos los sabores de ubuntu 2304 en el primer vídeo vimos a ubuntu el buque insignia con genome luego vimos a cubuntu y también vimos a ubuntu mate voy rapidito porque los vídeos son un poquito largos así que les quiero decir que hoy vamos a mirar a ubuntu cinnamon que debuta en 2304 como versión o como sabor oficial vamos a mirar también a ubuntu budgie budgie como ustedes saben un escritorio escrito en gtk que fue preparado para la distribución soluz hoy la distribución soluz no sabemos muy bien qué es lo que está pasando si está discontinuada o no pero el escritorio budgie sigue vivo sobre todo acá en ubuntu y por último vamos a ver a el renacido ubuntu unity que desde la versión 22 10 del año pasado es una versión oficial así que vamos a ver qué tenemos de nuevo acá y después les cuento las conclusiones bueno vamos con el sabor nuevito de ubuntu el que hace su debut como sabor oficial que es ubuntu cinnamon bien ubuntu cinnamon tiene una imagen iso de 4.3 gigabytes no tanto como ubuntu killing pero si un pelín menos que ubuntu o este conjunto bien nos encontramos con el clásico instalador ubiquity y vamos a ir directo a la instalación vamos a pasarla rapidito para pero vamos a ver más o menos cuánto le lleva listo la distro está instalada también súper rápido duró todo más o menos alrededor de 5 minutos la verdad que esta instalación de ubuntu cinnamon 10 puntos rápida fácil e intuitivo bien nos recibe el mismo gestor de bienvenida que trae linux mint que no es otro más que light diem con un griter que se llama slick griter pero es que es el nombre un clásico y que nos encontramos acá un cinnamon con el tema de ubuntu por supuesto muy bonito muy bonito muy bonito me gusta cómo está este cinnamon vamos a ver primero así recién instalado vamos a hacer la instalación de htop a ver no sé si está instalado no entonces vamos a hacer un sudo apt install htop y neo fetch bien hacemos un htop por aquí y vamos a hacer un neo fetch por aquí bien consumo de recursos a ver cerremos acá está usando un giga de memoria rams 1.04 un poquito alto no me parece vamos a vamos a agrandar esto a esta un poquito alto 1.06 un giga es el segundo con mayor cantidad de consumo después de genome lo que pasa es que de genome es normal 1.2 y el hecho para ser genome 1.2 está súper bien súper bajo pero en cinnamon me esperaba que sea un consumo menor el uso del procesador está muy bien está alrededor del promedio del 1% eso está perfecto y bueno un giga de ram linux mint con cinnamon les aseguro que está por debajo del giga de ram pero bueno no tampoco es un uso muy muy este escandaloso está dentro de lo normal neo fetch neo fetch nos dice el mismo kernel de todos los demás 6.2.0 tenemos 1830 paquetes y 7 snaps y los snaps de todos los mundos no hay nada raro no hay nada distinto así que bueno acá me está hablando de que tenemos casi 1100 de memoria ram o sea un giga 100 de memoria ram un poquito quizás un pelín elevado pero no es mucho la verdad que no es mucho fluidez del sistema no esto anda espectacular esto anda espectacular está muy bien el funcionamiento en cuanto a la fluidez si está muy lindo los temas bueno son los iconos yaru los iconos de ubuntu el tema también el tema yaru de ubuntu que le queda muy bien a linux mint perdón a cinnamon así perdón era costumbre le queda muy bien a cinnamon este pero la verdad que está está lindo está muy 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 veloz el sistema responde todo perfectamente ahí tenemos el libreoffice lo que si hay que cambiarle es los iconos porque están que no se pueden ver bien algunos pero está en cuanto a fluidez también está perfecto facilidad de uso ya sabemos que cinnamon está pensado para las personas que vienen del mundillo de las ventanas así que garantizado si no no hay acá no hay tutia es súper fácil de usar es súper intuitivo y no nos va a dar ningún problema ningún pero ningún problema si nunca hemos puesto una mano en linux cinnamon es una excelente puerta de entrada solamente trae los temas yaru no trae otros temas podría haber incluido los de linux mint que son lindos Y el tema de la Shell de Cinnamon también Solamente Yaru Cinnamon y Cinnamon Dark Nada más, igual esto es muy fácil Se van acá, añadir, eliminar Se descarga toda la, se actualiza la caché Y aparecen un montonazo de temas para que instalen sin ningún inconveniente Y acá tenemos la información del sistema Está usando la versión 5.6.7 de Cinnamon Súper, súper nueva, digamos la última versión Ya vimos los temas, veamos los wallpapers que nos trae Recuerden que Cinnamon corre sobre X11 No sobre Weyland Y bueno, nos trae wallpaper de Aduaita Que no sé qué pasó acá, pero no lo está aplicando Bueno, todos wallpapers Ah, miren el de Debian hay acá, uno Todos wallpapers, bueno hasta ahora de abstractos, ¿no? Algunos que no se muestran, no sé por qué Otro más de Debian Debian Pareciera que se hubiesen basado en Debian y no en Ubuntu Bueno, algunos no se muestran La mayoría de los wallpapers son de Debian Bueno, acá tenemos fotos, por fin Un gato, no hay ningún fondo que haga referencia a la langosta Eso es raro Bueno, y hay cosas que no deberían estar Estas fotos, no sé si se alcanza a ver, pero están re mal tomadas Están muy desenfocadas Yo soy muy jodido con eso Igual estas Son fotos que están tomadas con Parece con celulares de hace 10 años Estos fondos están, bueno, desde mi punto de vista Obviamente para gustos al color están horribles Este Pero bueno, acompañan con muchos Con muchos, muchos Wallpapers Todos abstractos la mayoría La verdad que en cuanto a wallpapers Esto es un Miren Figura como wallpaper una imagen de 256x256 O sea Esto es algo que no debería estar ahí No debería estar ahí Esto sí es un wallpaper Pero es extremadamente Digamos, para pantallas extremadamente grandes Y abstractos O sea Hay algunos que son Feitos Y después Están los de Debian Que creo yo Que es Lo mejor Los mejores son los que trae Debian Bueno Y acá Bueno, acá están por fin Los wallpapers De Ubuntu Cinema Por fin Tenemos ese Tenemos este Bueno, wallpaper con la marca Ahí está Bueno, punto flojo el de los wallpapers Pero la verdad que la distro Está muy bien lograda Si acá le pusiéramos el icono de Linux Mint Ni nos damos cuenta que estamos en Ubuntu Porque está muy bien lograda Esto funciona muy bien No sé si traerá las aplicaciones propias Que desarrolla la gente de Mint No Por ejemplo No trae Pix Que es el visor de imágenes de Linux Mint De Cinnamon Miren, nos ponen esta terminal Que no la había visto en mi vida Se llama Suti Su-TTI Bueno Aditamentos No pusieron las aplicaciones propias de Cinnamon Que son las desarrolladas por el equipo de Linux Mint Pero bueno No importa No importa No importa El sistema funciona Sumamente fluido Sumamente bien Una buena sensación Me dejó Igual la pregunta seguirá estando ahí Si es necesario Tener Ubuntu Cinnamon Cuando ya tenemos Linux Mint Esa es la gran discusión Que no se va a zanjar nunca Pero bueno Mientras tanto la tenemos Y por lo menos Si está Que esté Funcionando bien Vamos a ir a la próxima Aquí estamos Con Yo hice un video Yo le puse de apodo El Renacido Ubuntu Unity Ustedes saben que Unity Digamos Fue discontinuado Esta Shell Unity es una Shell Fue discontinuada Por Canonical Y la comunidad Tomó Y la continuó Desarrollando Y el año pasado Ubuntu Unity En la versión 2210 Fue otra vez Readmitida Como sabor oficial Vamos a ver Que nos trae Ubuntu Unity En la versión 23 04 Luna Luna Lofter Lindo Cambiaron el wallpaper La clásica pantallita Que traía Unity Donde nos indicaba Los atajos del teclado Eso está bueno Que lo mantengan Pero bueno Tenemos acá un mensajito De error A ver Con que Con el Indicator De mensajes Acá tuvimos Un problemilla No vamos a enviar El reporte Este Eso era muy común Con Unity Muy 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 común Con Unity Y bueno A ver Que tenemos acá Les cuento La imagen ISO De Ubuntu Unity Es bastante Liviana 3.3 GB Para las demás Que veníamos viendo Bastante Bastante Liviana Vamos a instalar Y veamos Que instalador Está usando Bueno Demora un poquito El instalador En arrancar Y arranco Ubiquity Estamos con Ubiquity Así que Como no hay nada nuevo Vamos a pasarlo Súper rápido A esto Bien La instalación ha finalizado Igual de rápida Que todas las demás Vamos a reiniciar Y le vamos a pegar Una miradita A Unity Sistema Entorno Que le genera Una nostalgia A varios Tamborcito A la vieja escuela De Ubuntu Vamos a entrar Tiene el mismo Gestor de arranque No gestor de arranque El mismo Bueno Programa de bienvenida Que usa Cinnamon Bien Acá estamos Mucho Mucho Violeta Mucho azul Se pierde un poquito El panel superior Vamos Eso siempre Traten de Hacer contraste Porque si no Se pierde un poquitito Y Que tenemos acá A Unity Unity Sigue siendo muy parecido A Unity De otras De otras épocas Como ven Applet de red Applet de sonido Un calendario Como tenía Genome 2 En su momento Centro de notificaciones Y Acá tenemos Un nuevo Indicador Que es para cambiar De tema O de El color de acento Del tema Está bueno Está bueno Una cosita nueva Vamos a ver Primero Uh Apala Que pasó Tenemos errores internos Bueno eso también Era muy clásico De Unity Falló Justamente Que pasa No quiero mandar No voy a mandar nada Ningún informe Falló este indicador El que le estaba mostrando De apariencia Y aquí Eh No voy a mandar nada Pero por favor No voy a mandar nada Ahí está Y si Acá falló El de Mensajes Y es más Se cargó dos veces Miren Acá hay un bug Lo tenemos dos veces Al indicador De tema Arrancamos mal Con Unity El lanzador El lanzador Es completamente Nuevo Y completamente Feo Perdón Pero es mi opinión Esto no es El lanzador De Unity O sea Mejor dicho Este es el lanzador De Unity Pero lo han modificado Pero lo han modificado Bastante Particularmente Me gustaba más El anterior Y acá Bueno Todos estos Accesos Que tenemos aquí abajo Antes estaban justamente Abajo Ahora lo pusieron arriba Esto vendría a ser El home El home Del lanzador El inicio Del lanzador Acá van a aparecer Las aplicaciones Más usadas Acá están Todas las aplicaciones Este es el lens De aplicaciones Que Este es algo Que nunca me gustó De Unity Nunca No tenemos Yo si quiero ver Por categoría Tengo que entrar A filtrar resultados ¿Ven? Tengo que dar muchos pasos Para llegar a un programa Si no tengo que poner acá Mostrar todas Y buscarla ¿Sí? De todas maneras Yo puedo escribir Y ¿Qué pasó? No me tomó el teclado Ahí está Uy, uy, uy No Ahí va No me está gustando Esto nuevo Que hicieron con Unity Aparte me parece Que no está funcionando bien Tenemos dos veces El El indicador De tema Y Este nuevo lanzador No está Funcionando Como me gustaría Lo que les decía Estos son lens Así lo llamaba Ubuntu Que miren Paso y se quedó acá Esto tendría que ir Haciendo esto ¿Ves? Ahí se volvió a quedar Vamos de nuevo Y se queda Parece que se queda En documentos En los En, mejor dicho En el acceso Directo a lugares Acá tenemos Videos Que si tuviéramos Videos Los mostraría acá Lo mismo La música Y lo mismo Las imágenes O fotos El lanzador De Unity Era muy Muy práctico En ese sentido Porque tenía A mano Todo Pero ahora No está Tan a mano Miren Se quedó Colgado No borra No lo borra No más Mirá Se tildó Espantoso Dios mío No No Espantoso Bueno Hasta ahora Lo peor De Ubuntu Y de la familia De Ubuntu Es Este Unity Vamos a ver La terminal Bien Consumo Normal 818 Megas De memoria RAM Promedio 1 Entre el 1 Y el 2 Por ciento De procesador No 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 Está dentro De todo Bastante Bien Bastante Bien En cuanto A recursos Ah Me olvidé De Leo Fech Ahí Estamos Y Veamos Kernel Tiene Muchos Paquetes Instalados Tiene Siete Snaps Que deben Ser Los mismos Que traen Todas Y Tiene 2.113 Paquetes Instalados Tiene Como Gestor De Ventanas A Compis Compis El Legendario Compis Que Supuestamente Le aporta Mucho Brillo Al Escritorio Muchos Efectos Escritorio Eso Está Heredado Del Viejo Unity Y Así Tiene Que Ser Porque Si No Sería Unity Es Tan Simple Como Eso Veamos Que Tal Responde Con Que Fluidez Trabaja Bueno Bueno No No Me Gusta Hay Una Cierta Demora En El Cuando Hacemos ¿Ven? Se Quedan Yo Suelto El Botón Del Mouse Y Se Queda Unos Segundos Así Miren Yo No Estoy Tocando Nada Ahora No 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 Me Está Gustando Para Nada Ubuntu Unity Tiene Como Gestor De Archivos Bueno Nautilus O Files Que Se Llama Ahora En Genome Archivos Bueno Esto Hay Un Truco Para Que Esto Al Pulsar Se Minimize Porque Por Defecto No Viene Así A ver Abramos Libre Office Y Acá Tarda Un Poquito Más En Abrir Libre Office Calculo Que Quizás Tenga Que Ver Con El Menú Global Clásico De Ubuntu El Menú Global Que Siempre Dio Muchos Problemas Con Las Aplicaciones Y A veces Generaba Demoras En La Carga De La Aplicación Porque El Menú Global Es Algo Que En Realidad Para Entorno GTK No Es Natural Por Decirlo De Alguna Manera Hay Que Intalar Varias Librerías Para Poder Lograr Esto Y De 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 Vamos A Abrir Firefox A Ver Que Tal Lo Abre En La Versión Snap Madre Madre mía Aquí Demora Bastante Firefox Ahí Está Demoró Bastante Firefox En En Cuanto A Lo Que Es Las Animaciones De Compis Están Miren Se Quedan No No Funciona Con fluidez Da La Sensación De Que El Sistema Estuviera Sufriendo Y No Está Usando Mucho Como Le Puedo Decir Mucho Consumo De Recursos Y Hay Cositas Que Bueno No Están Del Todo Bien Implementadas Como Por Ejemplo Esto Cuando Yo Maximizo Firefox Se Oculta La Barra Superior Pero Me Sigue Mostrando Los Botones En Lugar De Sacarlos Y Dejar Estos Y No Tengo Menú Global Como Verán No Tengo Menú Global Porque En Este Caso Firefox No Trabaja Como Corresponde Con El Menú Global Hay Alguna Hay Una Librería Que Se Puede Buscar Y Instalar Para Que Lo Tome Funcione Pero Ya No Es Algo Que Un Usuario Principiante Tendría No Debería Ser Ya Tendría Que Estar Estos Detallecitos Más Pulidos Estamos Usando Este Creo Que El Equipo De Unity Está Trabajando Más En La Versión 8 Que En Esta Pero Esta La Verdad Que Está Bastante Crudita No Me Gusta Para Nada Veamos Los Temas Estéticamente Es Muy Linda Unity O Ya Los Que Usaron Alguna Ves Unity Seguramente Le Tienen Ese Cariño Estéticamente Es Muy Linda Pero No Está Funcionando En Forma Fluida Bueno Tiene Los Mismos Fondos Que Ya Se Nos Vimos A Otra Recién Y No Hay Mucho No Hay Mucho Para Elegir Tenemos Bueno Hay Varios Están Todos Los Temas Yaru En Todas Sus Variantes Y No Hay Más Temas Instalados Ok Ubuntu Unity Facilidad De Instalación 10 Puntos Porque Instalo Rápido Con Ubiquity Instalo Rápido Y Fácil Consumo De Recursos Bien Bien Este Digamos Para El Escritorio Que Es Y Con El Gestor De Ventanas Compis Está Super Bien En 800 Megas Eso Hay Que Decirlo Pero Acá Tenemos Un Problem Fluidez No Aprobó Para Mi Fluidez No Aprobó Está Como Se Lo Siente Como Muy Crudo A Unity Todavía Facilidad De Uso Y No Porque Un Usual Principiante Va A Venir Acá Y Decir Bueno Tengo Que Hacer Un Trabajo Voy A Abrir El Menú Y Cuando Empieza A Pasar Por Estas Categorías Se Frena No Se Resalta El Diseño Simplificar Porque Ir Acá A Aplicaciones Tengo Que Hacer Un Click Dos Clicks Y Si Quiero Ver Categorías Tres Clicks Y Tengo Que Elegir La Categoría Cuatro Clicks Y Recién Ejecutar El Programa Por Ejemplo El Scanner Cinco Clicks Para Abrir Un Programa Y Yo Tengo Que Hacer Cinco Clicks Es Una Locura Desde El Punto De El Con Interfaces Eso Es Un Insulto Así Que Esto Me parece Que Tienen Que Es Algo Creo Yo Humildemente Desde Mi Opinión Habría Que Mejor Bueno Esto Fue Ubuntu Unity Hasta Ahora Lo Más Decepcionante Del Proyecto Ubuntu Hasta Ahora Bueno Nuestro Próximo Invitado Ubuntu Budgie Acá Tengo Que Serles Sincero Budgie Es Un Entorno Que Lo He Probado En He Intentado Varias Veces Darle Una Oportunidad Y Nunca Me Gusto Nunca Pero Nunca Me Gusto Nunca Logré Estar Más De Media Hora Con Ubuntu Budgie Esa Esa La Verdad Le Pido Disculpas A Los Amantes De Este Escritorio No Tengo Nada Contra El Escritorio De hecho Siempre Que Funcione Nunca Me Arrojaba Errores Nunca Tenía Ningún Problemas Pero A Mí No Me Termina De Convencer Este Por Lo Tanto Nunca Llegué A Probarlo Muy A Fondo Y Entonces Quiero Aclarar Que Mi Opinión Va A Ser Un Poco Light Con Respecto A Ubuntu Buggy Porque No Lo Conozco Tanto Bien Ubiquity Otra Vez El Más Usado El Más Usado Es Más Creo Que Todos Usan Ubiquity Excepto Ubuntu Que Usa Calamares Lo Mismo Que Ubuntu Ubuntu El Buque Insignia Que Tiene Su Propio Instalador Que Están Probándolo Y Después Todo Lo Demás Usan Ubiquity Vamos A La Instalación Directamente Vamos A Pasar Súper Rápido Esto Bueno La Peor Experiencia De Instalación Hasta Ahora La Estoy Teniendo Con Ubuntu Buggy Porque Acabo De Seleccionar Español Latinoamericano Y Se Cuelga Y No Me Actualiza La Lista De Distribuciones De Teclado Puedo Darle A Detectar Pero Tengo Pánico De Que Se Cuelgue Y No Actualiza Ahí Está Tengo Que Mover La Ventana Para Que Reaccione Y Trata bien finalizó la instalación bastante rápido ya no es un ya no me sorprende bastante bien salvo que con esos errorcitos que le encontramos y que hasta ahora es la peor experiencia en cuanto a la instalación sí vamos a ver ahora a un tuba y en acción bueno la idm como gestor de bienvenida gestor de sesión digamos y entramos a budgie budgie no sé cómo le quieren llamar algunos snaps con temas no no sé qué quiere decir supongo que dirá que no están instalados quiere instalarlos ahora voy a poner que no y me dice no le dije que no cancelemos cancelado por el usuario tenemos un budgie welcome que está lamentablemente en inglés tenemos la versión 10.7.1 de budgie que no sé si será actual o no supongo que sí y a ver qué tenemos acá bueno un pequeño a mí me está bueno esto nos da la opción de eliminar firefox como snap pero instalarlo al de debian que es el sr este y nos da la opción de instalar otros navegadores tanto snap como algunos snaps solamente y otros snaps y instalación con paquete de dev solamente navegadores hay acá en esta pantalla a ver vamos a customizar interfaz del usuario se abre esto y acá podemos cambiar el estilo lógico nos está muy bien está fácil esto de inclusive para para recién llegado está bueno esto raven raven es esto de acá esto es como un panel integrado de donde está todo tenemos el calculo que si toco acá se va a abrir raven a no no solamente el settings de hora y fecha parece que se abría esto lo que acá aparece el calendario tenemos todo integrado las notificaciones bueno un widget de audio tenemos el micrófono etcétera 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 eso se llama raven eso es una marca registrada de bungee acá tenemos el applet de sonido también en forma individual el applet de red notificaciones ahí sí cuando toco notificaciones se abre raven un applet de lugares está bueno esto no sé qué es para cambiar de escritorio un cambiador de escritorio pero no es muy intuitivo esto debería tener algún tipo de esquina activa no bueno ajuste de bungee esto está muy bueno porque está fácil en el inicio automático de programas en este caso está iniciando plan que es este doc que está acá abajo tenemos para crear otros paneles está bien muy simple para el usuario esto y tenemos el centro de control de bungee que es muy parecido al de genome no no muy es el de genome ya les digo así que centro de control de bungee nada es el de genome muchachos esto es muy lento esto no se puede hacer más lento podrían haberlo hecho un poquito más más veloz y acá tenemos para cambiar la apariencia para instalar temas si podemos tener el diseño que actuales es arc pero podemos instalar el tema materia tema mojave para aparecerse a mac os es bimix orquis pocillo bueno hay varios esto por ejemplo se puede aplicar ya este cual es cubo coger budgie a ver vamos a aplicar coger budgie y esto ya cambió el tema quiere instalar ahora otra vez no no quiero pero te dije que no quiero bueno tiene este programa de bienvenida que está muy bueno para los usuarios nuevos está genial tenemos acceso también para buscar ayuda en todas las redes del proyecto y tenemos un acceso al instalador de software que no sé que utiliza a ver centro de software será el de genome supongo si es el de genome así que bueno vamos a cerrar esto y este menú me hace acordar al menú de elementary así súper simple de hecho es el menú de elementary estoy seguro es muy es igual es idéntico teníamos estos botoncito y acá pasamos a categoría vamos a abrir la terminal veo que trae tílix es una buenísima terminal tílix y vamos a hacer un sudo apt install h top y neo bien ubuntu budgie la imagen hizo no sé si se los dije pesa 3.4 gigas ya estamos todas más o menos pesan exactamente lo mismo ahí está instaló vamos a ver el h top y está usando 1.18 gigas de ram y un promedio de bueno ahora bajo pero recién estaba en 4 7 8 por ciento de proteína se pegó pesada pesada ubuntu budgie es más pesada que ubuntu con genome 21 por ciento 23 por ciento no eso no es normal eso no es normal y si hacemos un neofetch bueno mismo kernel tiene 10 snaps 10 snaps que tanto tiene bueno en la versión 10.7 puntos 7.1 del escritorio budgie y 1200 o sea 1.2 gigas de ram y es mucho es mucho claro tiene el guadji welcome igual que se acuerdan de un tomate y el guadji welcome y tiene unas cositas que también están en formato snaps bueno vamos a hacer un pequeño resumen facilidad de instalación sí porque usa ubiquity es muy fácil pero tuve algunos inconvenientes así que ahí no lo apruebo el consumo de recursos alto no me gusta estar consumiendo alto pero eso ya no es culpa de ubuntu eso me parece que es el tema de bungee en sí fluidez el sistema fluidez no puedo decir mucho porque sí bueno no se deja pinchar bien no por dios no se deja pinchar ahí está apareció libreoffice ahí que no estaba no no me gusta cómo está la fluidez del sistema tiene esos errorcitos en plank que eso no es culpa de plank porque yo plank lo usé en un montón de distros eh así que no no es tema de plank eso es tema de otra cosa quizás del gestor de composición eh viene lo que pasó ahí vieron el gestor de composición no 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 está funcionando como correspondería y para una distro que me esté comiendo casi 1.2 giga de ram eso yo no lo perdono eh no me estoy llevando ninguna buena sensación ni con ubuntu badgy ni con ubuntu unity eh así que bueno facilidad de uso es es fácil bungee es muy simple tiene un menú muy común muy muy fácil de usar este todo acá en un solo lugar eh las notificaciones y los widgets eso también es es algo que se agradece en ese sentido para un principiante facilidad de uso de buji es muy buena pero no está no está funcionando o no está implementado como corresponde eh habría que ver buji yo creo que para sacar una opinión más fuerte de buji habría que usar este solus pero bueno solus ahora está en una situación complicada eh dónde están los fondos acá a ver bueno en cuanto a fondo sí hasta ahora me parece que trae los mejorcitos eh tiene buenas imágenes muy buenas fotos se las ve que son fotos muy bien tomadas eh están buenas lindas lindas fotos y después los abstractos clásicos de eh de buji estos son de buji así que eh no me voy con un buen sabor de boca ni de Ubuntu Buji en este caso ni de eh eh Ubuntu Unity eh acá no lo que no me gusta que inclusive las letras son ilegibles eh tendrían que hacer contraste en la tipografía porque esto no se puede leer eh eh y está funcionando bajo X11 con lo cual me llama la atención que tenga esos esos bugs gráficos este si fuera Weyland bueno vamos se podría entender pero está en X11 y y la verdad que no está no está tengo esa sensación de que estuviera crudo también como lo mismo que Unity bien amigos eh conclusiones para cerrar el video eh número uno Ubuntu Cinnamon eh hermosa hermosa estéticamente muy linda me gusta como le quedan los temas oficiales de Ubuntu Cinnamon eh es una es un entorno de escritorio muy pulido muy pulido y bueno para aquel que le guste la base Ubuntu con snaps y demás eh tener esta opción está eh fantástico y sobre todo cuando está muy bien eh implementada así que eh pulgar para arriba para Ubuntu Cinnamon más allá de que mi opinión personal es que teniendo Linux Mint la verdad que ofrecer Ubuntu Cinnamon no me parece un poco este redundante pero bueno para aquellos que quieran base Ubuntu más eh eh Cinnamon está y está muy bien lograda eh Ubuntu Budgi bueno Ubuntu Budgi eh eh aprobada con lo justo para mí eh porque la veo un poquito pesada si pero eso no es culpa de Ubuntu es culpa me parece de el entorno Budgi un entorno que bueno seguirá al parecer sigue vivo gracias a Ubuntu este porque Solus eh está en una en un momento raro que no sabemos bien este si está discontinuada o no pero bueno por lo menos la comunidad la agarra y le sigue dando vida a este escritorio que les gusta a muchas personas a mí no particularmente pero a muchos les gusta este y bueno sería interesante que para futuras versiones lo aligeren un poco porque lo noté un poquito hambriento de recursos y bueno estaría bueno que para más adelante empiece eso a ir para abajo y por último Ubuntu Unity de todo hasta ahora vamos revisionando seis eh sabores eh la decepción lamentable lamento decirlo la decepción más grande es Ubuntu Unity eh creo que es un desarrollo que va para atrás en el sentido de que quieren por ahí innovar en cosas y no me gusta particularmente es mi opinión personal por ejemplo lo que hicieron con el lanzador de Unity tan lindo un lanzador tan hermoso que tenía antes y bueno en lugar de mejorarlo por ejemplo para sacarle pasos para poder ejecutar un programa eh mantienen esos eh detalles y en realidad han avanzado en cambiarle el aspecto y la verdad que el aspecto por lo menos desde mi punto de vista eh fue para atrás no está no lo siento bastante feo y podían haber hecho algo mejor eh además muchos bugs muchos bugs chiquitos pero que molestan eh por ejemplo que en el menú cuando uno pase el mouse va cambiando de icono de categoría pero en alguno se frena y no avanza eh eh a veces no toma bien el teclado bueno algunos errores que eh creo que tienen que mejorar y mucho ojalá que Unity vuelva a ser lo que fue alguna vez un escritorio que fue muy querido por muchos también fue muy odiado por otras por mucha gente eh a mí me gustaba Unity eh y creo que la lo ideal hubiese sido avanzar ya que se retomó ese desarrollo y avanzar y llevarlo a otros horizontes veo que no que yo siento que se estanca siento que tiene muchos errores y eh la verdad es que así poco a poco va a ir perdiendo adeptos y va a terminar eh en la nada así que amigos próximo video y último video de esta serie de Ubuntu Lunar Lobster eh vamos a ver Ubuntu Killing vamos a mirar a las dos versiones livianas de Ubuntu que son Subuntu con el escritorio XFCE y también Lubuntu con el escritorio LXQ y con eso ya finalizaríamos así que me despido suscríbanse denle like pasen la voz y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!